La Trigueña Encarnación 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 La que Baila Muy sencillo Bail en un solo ladrillo con tu mente y sabroso baile con solo ladrillo con tu mente trabuco y como dice el toro tira 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 cállate negrita yo te lo digo cállate negrita se va a romper se va a romper cállate negrita cambia el paso cambia el paso cambia el paso cambia el paso se te rompe el vestido cambia el paso se te rompe el vestido La, 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 la